Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Olivares y bienvenidos a un nuevo video. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita nos hemos trasladado a lo que sería el municipio de... Ahorita nos hemos trasladado al municipio de Nahuizalco. En el marco del cierre de la celebración de las cofradías, que es una tradición católica que se celebra desde hace muchos años. No sé realmente el dato exacto, pero es algo bien bonito, que se celebra lo que sí estaba leyendo, que da inicio el 14 de octubre y finaliza el 22 de este mismo mes. Así que, bueno, nosotros hemos venido al cierre para ver lo que se celebra, para ver qué podemos encontrar y todo lo que hay en este bonito lugar. Acompáñenme en este video y espero que les guste. Bien, como ustedes pueden ver, pues hay bastantes personas que se dan cita a ese bonito lugar, a esa bonita celebración. Por lo que yo alcanzo a ver, pues se va a realizar un recorrido con la Virgen que se encuentra por allá. Allá se encuentra la Virgen y la van a montar en esta carroza bonita. Aquí Tania fue a traer una candela, vemos que a todos le están regalando. Y aquí está una banda, Santo Entierro, para llevar la música en esta bonita procesión. No sé si la del recorrido se realiza a lo largo del municipio, nada más de Navuizalco, sobre el parque, o si recorre diferentes calles. Pero como ustedes pueden ver, hay bastantes personas que se encuentran aquí en este bonito lugar que se han dado cita en la iglesia. Así que vamos a esperar a que de inicio el recorrido. Ahorita ya están subiendo la imagen de la Virgen en la carroza que traen ahí, bastante bonita, bien decorada, por cierto. Ahí traen la serenata también, vienen unos mariachis cantando, cantándole a la Virgen. Ahorita ya están subiendo la imagen de la Virgen Bien amigos, y como pueden ver, pues ya dio inicio la procesión, pues digamos, o la carroza con la imagen de la Virgen. Así que ahorita, como ustedes pueden ver, bien iluminado, súper bonito la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como pueden ver, pues van bastantes personas y todas van con su velita ahí encendida. Quizás es parte de la tradición. La verdad que todo está muy bonito, así que ahorita creo yo, pienso, no sé, pues que irá a dar un recorrido a todo lo que es el municipio, o por lo menos a las calles principales, para después volver a ingresar a lo que sería la iglesia católica. Así que nosotros vamos a ir a ver qué más podemos encontrar por acá, dulces típicos, comida o cualquier otro tipo de cosas, para que ustedes puedan ver todo lo que se encuentra acá en este bonito municipio de Nahuizalpa. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, pues aquí en Nahuizalco se da un ambiente bien fiestero todos los fines de semana principalmente. Vamos a ir a dar un recorrido para que vean que se encuentra bastante lleno, bastante gran cantidad de personas que andan disfrutando. Después de la semana de trabajo estresante, se vienen a dar un paseo para distraerse. Hay bastante comercio, bastante ventas de artesanía, bastante comida, hay la gente disfrutando el baile. Y ahí pues una solista ahí cantando, deleitando a la gente aquí presente, que la verdad que es bastante las personas que se encuentran en el lugar ahorita. Y pues serán como las 7, 8 de la noche. Y está las 6, ¿son? Las 6. Y está bastante, bastante lleno, miren. Así que ustedes pueden venir a disfrutar aquí. Café de maíz, con canela, café de maíz, con canela y cacao. por aquí en esta parte pues se encuentran otros comedores otros restaurantes aquí hay una pastelería cafetería pastelería dulce tentación dulce tentación ahí hay pupuserías vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí ahorita miren eso que estamos viendo aquí hay ventas de hamburguesas y tortas pero miren eso que hay por acá buenas papaya y miel o dulces dulce de papaya y esto es manzanilla chila cayó y camote regálenos camote cuánto vende un dólar bay un dólar de camote y usted todos los días está aquí o solo fines de semana todos los días de lunes a domingo en la mañana nos encontramos en la parte de allá enfrente de la alcaldía y nos encontramos en la mañana para que vienen para acá para que llevamos camote es ese verdad regálenos higos también de todo vamos a probar de todo un poco vamos a comprar ah manzanilla la manzanilla dijo es que todo se ve muy bueno y todo está calientito porque todo es todo recién hecho me imagino que es un gran trabajo usted bastante y de papaya se nunca lo he probado pero también vamos a llevar pero ese ni lo había escuchado yo no sé no lo conozco ni lo había oído yo no escuchan perro vamos a probar aquí tiene canela y sí tiene canela sí yo no lo había probado pero saben rico sí con dulce, panes con gallina panes con gallina chila gallota le doy manzanilla, chila gallota, camote panes con gallina alltså no panes med No te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. Bueno, las vamos a probar. No te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. 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 miren el tremendo pambes a ver cómo hacer para comerlo está echándole el picadito ni cabe la bandeja comprar otra cosa y quedan bien ricos me debe dos y cincuenta andamos monedas sí así te dieron cora volamos a las horas pero creo que aquí ando para que me dé 10 para que no se quede sin agua entonces muchas gracias y nos vemos pronto muchas gracias bien amigos y eso ha sido todo por hoy en este vídeo pues como ustedes pueden ver venimos por la cofradilla de para presenciar la crofradilla y de una vez encontramos dulces típicos encontramos pupusas que nos sorprendieron y llevamos unos ricos panes pero para probar las noches en la casa así que si te gustó el vídeo no olvides regalarme un like suscríbete y nos vemos hasta el próximo vídeo